ios 18 ya lleva varios días en el mundo real y aunque ofrece sobre 140 funciones todavía hay algunas funciones que ha por no anunciado y en este vídeo te estaré mostrando que lo que estaremos viendo en el futuro de ios 18 que falta por ver y cuando estaremos viendo todas estas funciones así que comencemos comencemos hablando de ios 18.1 que será la actualización que estará trayendo las primeras funciones de inteligencia artificial y la primera de ellas sería las herramientas de escritura vamos aquí a mostrarte cómo es que funciona y aquí en el teclado estará viendo por ejemplo que corrija el texto por si acaso existe algún error como también la parte de reescribir para cambiar por ejemplo el tono aquí por ejemplo está reescribiendo para que sea de otra manera pero por ejemplo podemos ir aquí a la parte de el botoncito de inteligencia artificial para convertir este correo esto simplemente es un ejemplo a que suene un poco más profesional y estará cambiando los elementos para que suene un poquito más profesional también podemos hacer lo que sea más conciso es decir que sea un poquito más corto como sería este correo así que aquí puedes ver las herramientas de escritura que estarán disponibles con ios 18.1 como has visto quizás anteriormente ios 18.1 será la versión que estará trayendo la nueva interfaz decir y que puedes ver cómo brilla aquí alrededor para poder darte una señal de que estás utilizando la nueva versión de siri pero también esta nueva versión de siri permite escribirle y para poder hacer eso vamos a tocar dos veces aquí donde estaría la el botoncito para poder ir a la parte de la pantalla de inicio y aquí puedes ver la interfaz de escritura y esto también te estará dando alternativas de qué cosas puedes buscar como por ejemplo vamos aquí a buscar el move o escribir aquí como él el verbo vela todo depende del verbo por ejemplo text y aquí aparecería entonces algunas alternativas o sen y aquí puedes ver también otras opciones que me está sugeriendo este sistema de inteligencia artificial para poder comunicarme con diferentes personas lo bueno de esta nueva versión de siri es que tiene acceso a todos los tutoriales que ha hecho apple para que puedas preguntarle así de cómo puedes hacer algo en tu teléfono si es que tienes alguna duda how can i turn on dark mode y aquí puedes ver que le pregunté cómo poder activar el modo oscuro de mi iphone y me estará apareciendo esta tarjeta que te estará mostrando el tutorial basado en las guías de apple para poder activar el modo oscuro esta nueva versión de siri también puede entender si te equivocas así que si empiezas a preguntarle algo y comentes un error puedes simplemente aclararlo y siri estará entendiendo tell me the weather of washington dc sorry no washington dc searon y puedes ver que a pesar de que inicialmente pedí la temperatura de washington dc cambia entonces a que me digan la de searon washington y aquí me estará apareciendo la información aunque me equivoqué inicialmente en ese pedido ios 18.1 también será la actualización que estará trayendo el sistema de poder remover elementos no deseados en las imágenes y para poder activar eso vamos a que la parte de editar una foto y estarás encontrando ahora un botoncito llamado clino o limpieza y ahora el sistema estará preparando como que funciona todo este sistema obviamente utilizando inteligencia artificial descargando el modelo necesario para poder activar esta función una vez entonces se descargue puedes simplemente deslizar te aquí sobre elemento en que quiero borrar por ejemplo aquí esta persona y el sistema estará entonces removiendo ese objeto no deseado para poder arreglar esta foto que tomé a yo es 18.1 también trae la función de poder resumir notificaciones aquí tengo unas notificaciones de la aplicación de correo y puedes ver que aparece como icono como de una flechita y unas líneas y aquí me estará resumiendo este paquete de notificaciones por ejemplo aquí en la parte de amazon pues puedo ver todas las notificaciones que están aquí y me está pues entonces obviamente resumiendo los correos que he recibido para poder tener un vistazo más rápido de lo que estoy recibiendo en mi dispositivo gracias a ese resumen de la inteligencia artificial estos resúmenes también estarán presentes en la aplicación de correo y como puedes ver también tiene ese icono de la flechita con las líneas para poder tener un resumen de lo que dice ese correo para que sepas de qué se está hablando antes de que entres el mismo ahora bien estos correos también puedes resumirlos de forma manual aquí cuando abro el correo pues por ejemplo puedo tocar el botoncito en la parte superior de resumir y el sistema de inteligencia artificial estará haciendo un resumen para poder saber de qué se trata este correo sin tener que leerlo dependiendo del correo que recibas el sistema también será inteligente y entenderá de qué se está hablando para darte respuestas rápidas como puedes ver este correo se trata sobre una reunión a las dos de la tarde y aquí me está diciendo que si puede estar o por ejemplo que no puede estar y tiene aquí como el eco iris característico de la inteligencia artificial y simplemente puede decir digamos por ejemplo que no puedo ir y el teléfono automáticamente estará escribiendo un correo bastante rápido indicando de que no puedo ir a la reunión para poder ahorrar me tener que escribir ese mensaje esta aplicación de correo también tendrá un apartado para mostrarte los correos que realmente sean importantes los estará colocando encima de los otros mensajes que recibas para que puedas estar al tanto de cuáles son los mensajes que debes atender rápidamente la función de enfoques también recibirá unas funciones de inteligencia artificial con ios 18.1 ya que cuando te deslizas aquí en la parte de los enfoques vas a poder encontrar unos llamados reducir interrupciones y tiene aquí como el símbolo de la parte de inteligencia artificial y obviamente cuando utilices este enfoque pues solamente estará recibiendo notificaciones que el sistema de inteligencia artificial entienda que son realmente importantes para romper este modo de concentración y alertarte de esos mensajes que realmente debes recibir aquí puedes ver un ejemplo de cómo recibir un correo que el sistema detectó que es importante y hasta estará colocando como un brillo alrededor de ese correo como si fuese el brillo de la inteligencia artificial indicándote de que es algo que el propio sistema operativo ha detectado que es importante y vale la pena interrumpirte en este enfoque el sistema de búsqueda de la aplicación de fotos también ahora se supone que mucho más inteligente pero como todavía estamos en beta y yo he estado cambiando de idioma de mi teléfono entre español e inglés pero no aparecen estas búsquedas recomendadas y más profundas pero es algo que sin duda alguna vas a poder hacer porque el sistema ahora está analizando todas tus fotos para poder encontrar mejor las personas los objetos o lo que esté pasando en la imagen y puedas encontrarlo simplemente buscando de igual forma ahora la parte de las memorias es sumamente más inteligente porque podrá tomar en consideración el contexto de lo que estás escribiendo y aquí puedes decir que por ejemplo en mi casa o compartiendo con mi familia y puedes escribir lo que tú quieras que sea esa memoria por ejemplo de un viaje o el crecimiento de tu hijo etcétera vas a poder preguntar lo que tú quieras y el propio sistema operativo estará creando una película basado en ese contexto más allá de la inteligencia artificial ios 18.1 estará mejorando el centro de control ya que ahora finalmente tendremos un atajo para poder encender o apagar el wifi también la parte de compartir el internet los cuales se unen a la parte de poder activar o desactivar el bluetooth como también la parte de datos móviles para que puedas tener estos atajos separados de ese widget inicial que teníamos anteriormente aquí de la conectividad para que puedas apagar y encender estas conexiones mucho más rápido además de eso apple hizo unos cambios también en cómo se ve este widget principal como pueden ver el modo de avión está en la parte superior y tenemos ahora cuatro atajos de wifi airdrop la parte de datos móviles y la parte de bluetooth de forma separado para que puedas tener más acceso y un poco más fácil de poder tocar estos botones cuando actives el centro de control en este modo del widget grande obviamente con ios 18 el centro de control tiene un sinnúmero de opciones de personalización y de cambiar atajos pero digamos que quieres volver a la configuración estándar pues ahora en la parte de configuración cuando vayas a que el centro de control vas a poder encontrar un botón dedicado a poder resetear es decir volver al modo de fábrica o el modo pre terminado del centro de control para que puedas comenzar otra vez quizás a personalizar esta área de tu dispositivo ios 18.1 también traerá la función de poder grabar llamadas y esto estará disponible para todos los equipos que tengan ios 18 así que ahora no está limitado con la parte de inteligencia artificial ni nada por el estilo y vas a poder encontrar el botoncito aquí en la parte superior para comenzar a grabar esa llamada obviamente apple estará avisando a la otra persona de que se estará grabando esa llamada y aquí vas a poder ver cómo va el progreso de la grabación de llamadas te estará apareciendo como un botoncito para poder ir a la parte de notas para que puedas tomar notas de esa llamada y aquí vas a poder ver cómo va el progreso y puedes entonces detener esta grabación y estarás entonces teniendo acceso a esa nota de voz de lo que pasó en la conversación directamente en una nota en la aplicación de notas de apple estas grabaciones de llamadas estarán ahora organizadas en una carpeta especialmente para las llamadas que han grabado para que puedas precisamente recuperar y ver esas grabaciones que hiciste para que puedas tener un poco más de organización en esta aplicación de notas obviamente si entras una nota de grabación de llamadas vas a poder reproducir ese audio para que puedas escucharlo otra vez pero algo que será exclusivo de los equipos con inteligencia artificial es que vas a poder tener una transcripción de esa llamada como también un resumen para que puedas obviamente saber qué pasó en esa llamada sin tener que obviamente escuchar todo eso otra vez y esta parte de la transcripción es excelente porque vas a poder dividirlo en la parte de las personas que están hablando por ejemplo aquí un contacto y la persona con la que estoy hablando para que tengas un poquito de mayor control y información de lo que pasó en esa llamada ios 18.1 también será la versión que estará trayendo la función de poder arrastrar archivos de tu computadora a tu iphone si estás utilizando la función de poder duplicar la pantalla de tu dispositivo en tu computadora de apple para que por ejemplo puedas pasar fotos o vídeos que tengas en tu computadora simplemente arrastrándolo al teléfono sin tener que utilizar la función de airdrop ios 18.1 es posible que llegue ya sea a mediados de octubre si se adelanta el lanzamiento pero la historia tiende a decirnos que estaremos viendo un lanzamiento más o menos al final de este mes cabe la pena recalcar que estas funciones de inteligencia artificial estarán llegando a los iphone 15 pro en adelante obviamente también a los iphone 16 así que tengas en consideración a la hora de pensar esta parte de las funciones de inteligencia artificial pasemos ahora hablar sobre ios 18.2 y aquí no tengo el teléfono porque obviamente todavía no existe ni una beta de esta actualización y en cuestión de las funciones que esperamos ver sería la parte de poder crear emojis con la función de genmoji que esté utilizando el sistema de inteligencia artificial para que puedas crear cualquier emojis de esa manera vas a por ejemplo crear un emoji como vemos aquí de un t-rex surfeando realmente no tiene ninguna limitación ya que vas a utilizar el sistema de inteligencia artificial para crear prácticamente cualquier emoji que tú quieras aquí hernández del futuro y se me olvidó mencionar que con ios 18.2 también estará llegando la función de image playgrounds que te permitirá crear imágenes ya sea de las sugerencias que aporte muestra en la pantalla como también crear fotos basadas en tus contactos para que las pueda compartir siendo creadas directamente en tu iphone también se espera que con ios 18.1 llegue la integración de chat gpt directamente a siri para que si por ejemplo tienes un pedido un poco más avanzado a siri pues que no tenga que utilizar el sistema de inteligencia de apple sino que pueda ir directamente a chat gpt para que se pueda procesar esto también será excelente para procesar imágenes así que el sistema de apple no procesa imágenes para poder pedir información así que dependerá de chat gpt para poder hacer todo esto algo nuevo que estaremos viendo solamente los iphone 16 y iphone 16 pro es que con ios 18.1 el botón de cámara o el control de cámara como le llama apple ahora tendrá la función de inteligencia visual y eso entonces te permitiría simplemente utilizando este botón dejándolo apretado para poder escanear por ejemplo la raza de un perro le tomas una foto a un perro y te estará diciendo cuál es la raza si lo apuntas por ejemplo a un restaurante te estará mostrando fotos e información de ese restaurante también lo puedes utilizar para crear eventos de tu calendario así que si ves un póster anunciando la fecha de un concierto simplemente apuntas tu teléfono a ese póster y estará añadiendo esa fecha directamente a tu calendario también se espera que tenga cierta integración con chat gpt como también con google así que si por ejemplo lo apuntas a un objeto que quieres comprar pues vas a poder buscarlo directamente en google para que puedas pues comprar ese producto al cual estás tirando una foto como también a chat gpt si quieres hacer preguntas un poco más complejas algo que quizás apple no pueda hacer con su propio sistema de inteligencia artificial pues de esta manera dejando el botón de cámara apretado vas a poder hacerle pedidos a chat gpt además de estas funciones se espera que con ios 18.2 veamos la parte de poder tener diferentes categorías en la aplicación de correos es algo bastante absurdo de que todavía esta función no esté disponible pero apple con ios 18 estará trayendo diferentes categorías como compras actualizaciones noticias mensajes no importantes para que finalmente la aplicación de correos de apple tenga esta función que ya hemos visto por muchos años en otras aplicaciones y por último ios 18.1 estará trayendo acceso a emojis para todo el mundo que reciba ios 18.1 y yo creo que el más importante es este de la cara como con sueño con las bolsas debajo de los ojos también estaremos viendo en muy de una pala también de por ejemplo como una mancha así para que lo puedas utilizar en muchos contextos también tenemos como el de una arpa y de él un árbol sin hojas quizás perfecto para el otoño así que estos emojis estarán llegando a cualquier persona a cualquier iphone que reciba ios 18.2 en cuestión de lanzamiento esperamos que ios 18.2 llegue en algún momento en el mes de diciembre y obviamente como mencioné anteriormente las funciones de inteligencia artificial como la integración de chats de gpt pues obviamente eso solamente estará disponible en los iphone con inteligencia artificial a partir del iphone 15 pro en adelante luego de contarte sobre ios 18.1 y ios 18.2 vamos a hablar ahora sobre la versión punto 3 y punto 4 y éstas estarán llegando en algún momento en el 2025 así que es un poco difícil de decir exactamente cuándo llegarían y qué funciones estarían trayendo pero de forma general en el 2025 estaremos viendo la expansión de las funciones de inteligencia artificial como también quizás el hecho de que ahora estas funciones no estarán en estado beta porque cuando llegue apple intelligence aún con ios 18.1 apple estará catalogando estas funciones como todavía en estado beta también se espera que apple intelligence llegue en el 2025 a más países y regiones para que llegue por ejemplo en español por ejemplo otros países como méxico quizás brasil en portugués no sabemos qué estará pasando con la parte de europa si quizás ya en el 2025 apple y la unión europea resuelven este problema de la parte de inteligencia artificial así que ya veremos qué estará pasando pero se supone que este sistema de inteligencia artificial llegue a más países y a más idiomas y por último en el 2025 ya sea en punto 3 o en punto 4 estaremos viendo el mejorado siri así que aunque con ios 18.1 siri mejora un poquito más no será hasta el 2025 hasta que tengamos la nueva versión sumamente poderosa de siri que por ejemplo va a poder entender lo que estás viendo en la pantalla vas a poder pedirle que haga prácticamente cualquier cosa en tu dispositivo o por ejemplo poder encontrar cualquier información digamos que por ejemplo tu amigo te envió una canción por mensaje de texto pues vas a poder decirle a siri oye reproduce esa canción que me envió pedro digamos por ejemplo también si tu mamá te envió por ejemplo en lo que muestra a por los detalles de su vuelo y quieres decirle oye siri dime cuándo es que estará llegando mi mamá pues se estará buscando esa información en los mensajes que te envió así que se supone que en 2025 siri será sumamente poderosa obviamente es posible que apple haga algunos cambios y veamos otras nuevas funciones así que ya veremos qué estará pasando pero esto es todo lo que estaremos viendo en el 2025 con ios 18.3 o ios 18.4 y con ese último detalle te he contado prácticamente el listado lo que estaremos viendo en cuestión de funciones ya sea a partir de octubre diciembre y en algún momento en el 2025 para que sepas qué esperar sobre ios 18 antes de que obviamente apple anuncie ios 19 en algún momento en junio déjame saber aquí en la parte de comentarios cuál de todas estas funciones ya quieres tener y tu opinión sobre la parte de inteligencia artificial realmente apple debe limitarlo a los teléfonos más modernos o te gustaría que llegue a más teléfonos déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego